Vámonos, vámonos, vámonos Lo que no saben es que hoy, yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía Mías, tú mismo lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Dime que tú lo decías, conmigo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo, viejo, todo como en espiral, quiero estirarme pronto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como adentro, contigo me suelo, ¿verdad? Yo te estoy entendiendo de mí, ahora, tú sabes que una muerte no me hace parar Bebé, yo soy tuyo, nada más, dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía Mía, tú mismo lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía Mía, tú mismo lo decías, cuando yo te lo hacía Tú eres mía, tú mismo lo decías Tú eres mía, tú mismo lo decías, cuando yo te lo hacía Tú eres mía, tú mismo lo decías, cuando yo te lo hacía